¡Suscríbete! ¡Entra Maradona por el centro de Chifre! ¡Solidio! 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 El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa a la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha.